Hola zampones, hoy vamos a preparar crema de chocolate y avellanas sin azúcar El ingrediente estrella de esta receta es la batata asada, también se la conoce como boniato, camote o patata dulce Avellanas tostadas, mucho mejor si las compramos crudas y las tostamos en casa, así nos aseguramos de que no lleven sal añadida Leche desnatada Edulcorante al gusto Una pizquita de sal Y cacao desgrasado en polvo sin azúcares añadidos Pesamos 200 gramos de la batata ya asada y sin piel y la trituramos con un tenedor Pesamos unos 35 gramos de avellanas tostadas y las pasamos a un procesador de alimentos Esta parte es la más pesada de la receta Tendremos que ir triturando en el procesador o en una picadora las avellanas Dejando descansar un poco, removiendo con una cuchara, bajando la pasta que se vaya formando abajo Si vamos a utilizar edulcorante líquido podemos aprovechar y echarlo ahora Y poco a poco, con descansos y con paciencia, las avellanas formarán una crema aceitosa como si fuera una crema de cacahuete Esta crema la podéis utilizar para untar por ejemplo en vuestras galletas de avena La podéis utilizar con fruta, con fresas, está súper rica Incluso la podéis utilizar para preparar postres en el horno Ya veréis como todo este proceso, aunque sea pesado, va a merecer la pena Como resultado final tendremos una crema de chocolate y avellanas muy similar a las que venden Pero sin azúcar, sin grasa, hecho por nosotros mismos, una maravilla Cuando nuestra pasta de avellanas adquiera esta consistencia, estará lista Vamos a incorporar la mitad del puré de batata Después, el cacao en polvo Y a continuación, el resto del puré de batata Trituramos en la picadura durante un par de minutos Abrimos Echamos 3 cucharadas de leche desnatada Con la ayuda de una cucharita, ayudaremos a la leche a que baje al fondo Y volvemos a activar la picadora durante otro par de minutos Abrimos y con la cucharita comprobamos la consistencia de nuestra crema En mi caso voy a añadir 2 cucharadas más de leche desnatada Podéis aprovechar para probarla y añadir el edulcorante al gusto y la pizquita de sal El tiempo de elaboración de esta receta básicamente va a depender de la potencia de vuestro picador o procesador del aparato que utilicéis De hecho, esta segunda parte se puede hacer perfectamente a mano Pero va a quedar mucho más cremoso y uniforme si utilizamos una picadora o un procesador de alimentos Bueno, pues ya tenemos nuestra crema de chocolate y avellanas lista Fijaos bien en lo sumamente cremosa que es Esta receta se puede conservar en perfecto estado durante una semana en vuestra nevera Eso si no os la coméis antes Yo la voy a poner en 2 frasquitos y uno de ellos lo voy a congelar Pues eso es todo zampones Espero que hayáis disfrutado mucho viendo este vídeo Si os ha gustado la receta no olvidéis darle like y si aún no lo habéis hecho suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo zampones ¡Gracias!